El incremento en la actividad del volcán Masaya que ha registrado en las últimas semanas pequeñas explosiones y obstrucción en el cráter Santiago son normales y recurrentes, afirma el geólogo Eduardo Mayorga. Recurrentemente las paredes colapsan propio de un ambiente volcánico y obstruyen el intercráter, obstruyen la salida de gases y la presión se va acumulando hasta que hace una explosión fuerte y libera la obstrucción del cráter. La incandescencia del volcán Masaya que estamos viendo ahorita es algo común, es algo muy recurrente, incluso en los años 80 la lava se miraba visualmente, ahorita no miramos la lava, miramos incandescencia, miramos radiación roja que hace que el cráter, el intercráter y el cráter las paredes se vean rojas, pero aún no miramos la lava que en el pasado si pudimos ver como la lava se movía formando un pequeño lago de lava dentro del intercráter. Estos son eventos normales, recurrentes en ambientes volcánicos. Aunque nuestro país tiene una cadena volcánica y pese a que varios volcanes del país han registrado actividad en los últimos meses, el especialista descarta que exista una relación entre los eventos acontecidos. Cada actividad volcánica que hemos presenciado desde el año pasado a este año son eventos aislados, no tienen relación un volcán con un otro, no tienen relación, inclusive el Cerro Negro cuando nacieron sus conos parásitos, sus dos conos parásitos la lava estaba formando los dos conos parásitos y el Cerro Negro no hizo erupción y es la misma estructura volcánica. Así que un volcán, decir que el volcán San Cristóbal tiene conexión con el Telica o el Telica con Momotomo o el Momotomo con el volcán El Ollo no, son eventos aislados, son estructuras volcánicas aisladas, son complejos volcánicos que tienen sus propios mecanismos, su propia estructura interna, su propia cámara magmática, son completamente distintos. ¡Gracias!